Hola, soy Oscar Mata. Vamos a iniciar un estudio intitulado Satanás y los Demonios. Esta va a ser una serie de varias partes. Es un estudio largo y no quiero cansarlo, así que le daré la oportunidad de que lo estudie por partes o usted seleccione qué partes le interesan más. En esta primera sección vamos a hablar acerca del origen de Satanás. El origen de los demonios. Hemos escuchado muchas cosas respecto a esa figura maligna que conocemos como enemigo de Dios y de su pueblo, así como de los demonios en general. Con este estudio analizaremos en más o menos un buen detalle a Satanás y los demonios desde el plano de lo que la Biblia dice. Estoy aclarando desde el plano de lo que la Biblia dice, no desde el plano de lo que la gente dice. Así que vamos a leer bastantes pasajes. Algunos nombres que recibe el enemigo de Dios. Bueno, él es llamado serpiente. Satanás. Satanás significa adversario o enemigo. También es llamado diablo. Diablo significa acusador o calumniador. Es llamado leviatán, que significa enrollado. Dragón. Demonio. Demonio. Demonio significa ser espiritual maligno. Belzebú, que significa señor de las moscas. Belial, que significa el de ganancias corruptas o vileza. También es conocido como ángel del abismo. Como abadón, que significa destructor. Como apoleón, que significa destructor también. Como tentador, acusador, príncipe de este mundo, príncipe de los demonios, príncipe de la potestad del aire, maligno o dios de este mundo. Son bastantes maneras de identificar a Satanás. Debido a la variedad de posturas que hay, por eso, como le dije antes, vamos a analizar lo que la Biblia dice al respecto de Satanás y los demonios. Veamos acerca del origen. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, 3, 8, capítulo 3. Vemos acá que Satanás peca desde el principio. ¿Cuál principio? Bueno, Génesis 1, 1, dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la mejor evidencia bíblica de que Satanás fue formado posiblemente durante los seis días de la creación y que pecó inmediatamente después de haber sido creado. Hay posturas diferentes. Algunas que Satanás y los demonios fueron creados antes de que la tierra existiera. Y hay toda una gran película de la guerra de las galaxias por ahí, que usted la puede buscar en internet. Y que Satanás y los ángeles. Satanás era uno de los príncipes más hermosos de Dios y que se peleó con los ángeles de Dios en el cielo y que fueron echados por tierra. Hay una serie de cuestiones que la Biblia no dice. La Biblia no dice cuándo fue creado Satanás ni cuándo fueron creados los ángeles en general. Simplemente aquí podemos ver que Satanás peca desde el principio. ¿Y cuándo se dice que hay principio? La palabra principio implica tiempo y el tiempo se empezó a contar durante los seis días de la creación. Entonces vemos que Satanás pecó inmediatamente después de haber sido creado. ¿Cómo ocurrió esto? Pues bueno, hay detalles que la Biblia no dice. Pero porque la Biblia no lo dice, no nos lo vamos a inventar nosotros. Job 4.18 dice He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Entonces, Dios hizo a Satanás como a todas las criaturas espirituales. Satanás fue hecho bueno por naturaleza. El judaísmo por lo regular ha tendido a pensar, a creer que Dios hizo a Satanás precisamente para tentar al ser humano y para hacer ese trabajo sucio, por decir así. Sí, pero esa es una exageración. La escritura no dice tal cosa. Según vemos aquí, aquí lo que dice es que notó necedad en sus ángeles. No dice que Dios hizo a sus ángeles necios. No, dice en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. El diablo y otros ángeles al parecer se corrompieron, cayeron en necedad, pues no quisieron cumplir la voluntad de Dios. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Según este verso podemos ver, pues que hubo un tiempo cuando Satanás estaba en la verdad. Pero él escogió no permanecer en la verdad revelándose contra su creador. Claramente aquí dice, dice él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La verdad le fue ofrecida, pero él la rechazó y se reveló contra su creador. Bueno, entonces Satanás no fue creado maligno. Él fue creado con propósitos de Dios, como todos los seres humanos. De la misma manera que Dios no formó a Adán y a Eva malos de por sí o con pensamiento maligno. Eso vino ya después del pecado. Segundo de Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí vemos claramente que los ángeles pecaron, que hay ángeles que pecaron y que Dios no los perdonó y que los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, habrá algo al final, al final de todos los tiempos, después de que Jesús venga. Habrán mil años, Satanás estará aprisionado y luego después de esos mil años será suelto por un poco de tiempo. Y bueno, hay detalles que vamos a ver más adelante. Es decir que Satanás y los demonios están reservados para el juicio, pero están en prisiones de oscuridad. Es necesario considerar aquí la palabra infierno que se menciona acá. Aquí se dice que fueron enviados o lanzados al infierno. Bueno, de aquí han surgido una serie de pensamientos y de la cultura popular acerca de Satanás y los demonios en el fuego del infierno. La palabra infierno no existe en la Biblia. Sí, no existe. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en el Antiguo Testamento en Hebreo y en el Nuevo Testamento en Griego. Bueno, y parte del Antiguo Testamento también en Arameo. Y la palabra infierno no es una palabra bíblica por sí que podamos encontrarla en los escritos o en los idiomas originales. Es una mala traducción. La palabra griega que aparece en este caso, de 2 Pedro 2.4, es tártaros. Y traducido al español es más, se traduce más apropiadamente al español como tártaro. De acuerdo a la mitología griega, el tártaro era un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los espíritus contrarios a los dioses. En la mitología romana, el tártaro es el lugar a donde se envía a los pecadores. Vea la diferencia. Para los griegos, el tártaro era una mazmorra de sufrimiento y prisión para los espíritus contrarios a los dioses. Y en la romana, donde se envía a los pecadores. Ahí vaya viendo usted de dónde surgió la doctrina del infierno y este tipo de cosas. En griego usa la palabra tártaro. Pedro usó la palabra tártaro para referirse al lugar donde los ángeles que pecaron fueron enviados seguramente por ser la palabra más cercana en el idioma griego para explicar que fueron condenados a una esfera de oscuridad que los tiene aprisionados. Satanás y todos los demonios habitan en oscuridad. Son ángeles de las tinieblas en donde están reservados para el juicio final en donde serán destruidos. Y debemos notar algo muy importante acá en 2 Pedro 2.4. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y aquí empezamos a ver la rivalidad. Porque cuando estos ángeles pecaron, Dios no los perdonó. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios proveyó un camino para el perdón. Note que a los ángeles Dios decidió no perdonarlos. ¿Por qué? Eso no lo puedo explicar. Pues la escritura no lo dice. Y reitero, cuando la escritura no explica algo, no hay que buscarle respuestas a lo que no está ahí. En Judas capítulo 1, verso 6 dice Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vea esto comparado con 2 Pedro. El tártaro de allá, aquí no lo llama tártaro, sino que le llama simplemente que están bajo oscuridad en prisiones eternas. Y dice aquí claramente, ángeles que no guardaron su dignidad. Estos ángeles tenían una dignidad para ser servidores de Dios, pero se negaron a servirle, rechazando su dignidad y abandonaron sus funciones. Por lo que en la actualidad están en prisiones de oscuridad hasta el día de su destrucción. Mateo 12, 24 dice Más los fariseos al oírle decían Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Vemos acá, Belzebú es otra manera de llamar a Satanás. Estos ángeles pecadores se convirtieron en seres espirituales malignos, conocidos como demonios, siendo Satanás el príncipe de ellos. Es decir, los demonios están organizados y tienen un príncipe que es Satanás. ¿Cómo ocurrió todo este proceso de la interacción con el ser humano? En Génesis 3, 1, la historia del Génesis la conocemos todos, pero la serpiente dice Eras tú, Tamás, que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Vemos que una vez expulsados, Satanás pasó a ser uno de los habitantes de la tierra, pero debido a su origen resultó ser más astuto que todos los animales. Solo había una criatura que era más astuta que Satanás y era el ser humano. Esto se debe a que el hombre no había pecado. Si comparamos a los ángeles que habían pecado con Adán, Adán no había pecado y Adán tenía otra cosa. Era imagen conforme a la semejanza de Dios. Los ángeles no. Entonces el ser humano, pues, podía decirse que era más astuto o se suponía que debía ser más astuto. Y esta es la razón por la cual Satanás buscó pervertir al ser humano para convertirlo en su esclavo. Satanás no le interesan los animales. A Satanás le interesaba el ser humano. Ese ser que fue puesto por encima de la creación terrestre. Y dado esta interacción y de promover el pecado en el ser humano, si leemos Génesis 3, versos 14 y 15, dice Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos entonces que Satanás obtuvo lo que buscaba, pues corrompió al ser humano. Por lo que Dios maldijo al diablo. Satanás fue maldecido por haber engañado a la mujer y está condenado a vivir de la desgracia del ser humano. Recuerde que el ser humano es polvo, por eso dice que polvo comería. Él ya estaba rebajado a ser un habitante de las tinieblas, pero ahora fue rebajado aún más, pues se le hizo saber que la simiente de la mujer lo destruiría y esa simiente entendemos que es que es Cristo. Hebreos 2.9 dice lo has hecho, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, eso, perdón, eso lo dice Salmo 8.8.5 y luego es repetido en Hebreos 2.9 que dice pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ve aquí Hebreos hace una comparación con Salmo 8.5 y dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Vemos que el Hijo de Dios entonces fue hecho menor que los ángeles cuando estaba aquí en la tierra y estando en esa condición derrotó a Satanás cumpliéndose así la profecía de Génesis 3.15. Esta es la maravilla pues Dios mismo en la persona de su hijo derrotó a Satanás estando en una condición de inferioridad por haberse hecho humano. Recordemos Filipenses 2.5 y 6 que dice allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hebreos 2.16 dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Note esto. Dios por su soberana voluntad no socorrió a los ángeles que pecaron sino que los condenó sin derecho a redención. Pero en el caso del ser humano él decidió socorrer a la raza humana a través de la simiente de Abraham que es Cristo. Ya nota usted desde dónde viene esa rivalidad. Judas 1.9 dice Por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda. Vemos que los demonios trataron de gobernar en asuntos en donde les estaba permitido. Pero en este caso vemos que Satanás trató de hacerse del cuerpo de Moisés posiblemente con el propósito de convertirlo en un objeto de idolatría. Lucas 8.30 al 32 dice Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejas entrar en ellos y le dio permiso. Ve aquí que los demonios aquí había muchos demonios en una persona y pidieron ser enviados a poder introducirse en los cerdos. Y también Mateo 12.43 dice Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Nota esto, el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Pero cuando Jesús de aquel hombre los expulsa dice bueno, por lo menos a los cerdos vayamos. Vemos que todos los demonios están en el abismo el tártaro, las tinieblas. ¿Y qué les hace buscar introducirse o buscar estar cerca de los humanos? Bueno, recuerde que esa es la sentencia polvo comerás o sea, estás atado, ligado hay una enemistad quizás se sienten fuera de las tinieblas cuando poseen o atormentan a una persona incluso prefieren estar en animales que andar sueltos en las tinieblas. Por supuesto acá le pidieron permiso a Jesús es decir ellos no hay cosas que no pueden hacer por ellos mismos. Segundo los Corintios 11.14 dice Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos entonces que Satanás es un ángel de las tinieblas que para engañar actúa como ángel de luz. Todo lo hemos visto a la luz de las escrituras. Yo sé que algunos algunos no piensan que Satanás sea sido un ángel hay distintas posturas sobre eso y quienes piensan que realmente es una criatura semejante a una serpiente pero hermanos si la escritura no lo dice ¿por qué le vamos a creer? Todo lo que hemos visto en este en esta sección hemos visto el origen de Satanás vemos que fue creado sin pecado no fue creado maligno pero él desde el principio no cuidó su dignidad no permaneció en la verdad y por lo tanto fue condenado a apagar en oscuridad en el Tartaros y vemos entonces también que Dios no los perdonó a ellos pero al ser humano Dios decidió darle un camino para el perdón y Dios ante el pecado del ser humano Dios dio a su propio hijo para convertirse en un humano y en esa condición de humano hecho poco menor que los ángeles derrotó a Satanás ese ser espiritual maligno que tiene enemistad contra nosotros la siguiente sección vamos a estudiar vamos a empezar a estudiar acerca de de detalles más concretos con respecto a cómo se considera que 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 surgió Satanás es Satanás realmente propiamente llamado Lucifer ese es uno ese es uno de los nombres más famosos que tiene pero será ese el verdadero nombre de él en la próxima sección vamos a estudiar acerca de este que dice la escritura acerca de Lucifer soy Oscar Mata es un gusto estudiar con usted